que prosigue en esta historia bueno pues llegamos al castillo atraparon a ashley de nuevo y pues ya estamos cerca de rescatarla nuevamente pero pero también al parecer alguien está con nosotros también alguien está con nosotros este pues este para otras cosas se llama a la wong y es ella la intrusa le dicen la intrusa ok está conectada con cera dicen dicen que creen que ella extirpó el huevo que se le inyectó a cera pero bueno antes de que llegáramos nosotros ok va detrás en la muestra cuál es esa muestra y no sabemos qué es lo que tiene cera en sus manos pero bueno yo creo que es una muestra de la plaga que nos quiere enseñar qué paquete cómo estás una intrusa ok quieren recuperar la muestra los iluminados a como de lugar porque si no van a crear vacunas en cuanto o sea van a encontrar la cura de la plaga y entonces su plan pues ya no va a servir para nada nos falta una gema pero a ver si le subimos la capacidad de la escopeta la striker ya no me acuerdo ya no me acuerdo cuando sale la striker hola gamer gpsg cómo estás bienvenido al stream qué tal bro que no continuamos ay vamos vamos a ver quién qué sigue por aquí esa musiquita esa musiquita nos trajo problemas después en el anterior capítulo ok una puerta cerrada ok qué hay que hacer qué debemos de hacer aquí yo creo que no es por acá a ver vamos vamos a ver yo creo que hay que darle esa copa de vino ok si vengo ok es una trampa hay que estar preparados vamos a extremar fortnite en conjunto pups pues cuando quieras soulmate tú me dices qué día y qué fecha les dije que era una trampa te los dije ay no bueno y me traen ese tipo ok ok ya nos va con mucha vida cerró oh y luego tenemos que eliminar a esos tipos y luego sobre todo a ese a ese mamado como vas a pasar si estás cerrado amiguito ok volteate 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 no manches no volteate ya es hora de asplastar me lleva necesito un ángulo necesito ángulo para darle a su parte de atrás ok ahí está otro más otro más no saben dónde estamos o sí nada y mató a su compa increíble vamos a ver qué hay aquí un reloj de arena hay eso en serio que vienen más amiguitos vienen más amigos apenas ah yo me voy de aquí holy shit ok ok no tenemos casi vida moriré 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 corredlo 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 polivo ponds corredillo volumen el Nueve corredillo ¿Dónde estará esa cosa? Ahí está. Pero no puede subir. Qué triste. Ay, no. Son un montón. Yo creo que con este levantamos. Sí, lo sabe. Vamos a subir, amiguitos. ¿Ahí está? ¿En serio? Vienen de todos lados por aquí. Ok. Es hora de la escopetea. Ay, no. Yo me voy de aquí. Ay, Dios mío. Adiós. No manches, esta cosa no se muere. Más vale alejarse así, ¿no? Jole. Hola, Toby Juegos. ¿Cómo estás? Bien, Vic. Gracias por el follow. Espero que te la pases bien. Y cualquier cosa, aquí estamos. Hay alguien con él. Con el arco. Digo, con la ballesta. Vamos a dejar que le cargue. Ah. Ay, este vato. ¿Cómo fallo tiros tan fáciles? ¿Falta uno? ¿Dónde está ahora? Ah, caray, ¿dónde está? Bueno, sigamos. Ah, estás acá arriba. No, 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 no. Bueno, esperemos llegar hasta ese punto. Algunos ya sabrán para qué sirve. Y para qué servirá, pero bueno. Otros no. No, me digas que... Ah, ya sé. Ah, ya sé cómo hacerle. Para qué me quepa. El maletín grande. Súper grande, digo. A ver. Sí, aquí está el otro pujonero. A ver si... El mercenario no lo sé. Se los dije. 73 mil. No te pases de lanza. 73 mil pesetas. El maletín super grande. Ahora sí, ya nos cabe. Ya no vamos a dejar atrás esa preciosura. Ok. Ahora sí avanzamos. Dimos mucha vuelta, pero no, hombre. No vamos a dejar atrás ese hermoso lanzacohetes. Y además es gratis. Ok, aquí no lo voy a guardar porque ya verán qué pasará después de esta puerta. ¡Uy! ¿Nos alcanzó? ¡No manches! Pero también lo alcanzó quien. ¿Quién lo habrá alcanzado? No manches, la muestra. No, hombre. F en el chat, amigos. Ya lo veremos, Atlet. Ya lo veremos porque no tengo al lado de curas. Ya lo veremos, ¿qué es lo que yo estaba haciendo? No hablo. No hablo. Aquí. Debería que se mantenga el crecimiento del parásito. El samba. El samba. El samba lo llevó. Tienes que volviste. ¡Luis! ¡Luis! Chao ¿Cuáles son las muertes más tristes del Resident Evil? No los No los sé Quizás sea una de estas ¿Cuál más? ¿Cuál más es? La que El acompañante de ¿Cómo se llama? De este De este Chris En la de Resident Evil 6 ¿Cuál más? Ya no me acuerdo cuál más Pero sí Dice Leon que pagaron por su muerte Sigamos porque Ashley está Acá Acá abajo ¿Podremos bajar por ella? Ok Y está cerrado por el otro lado No No bueno Y ahí Y ahí es donde podemos Vamos a mover el lanzacohetes Vamos a tener con Debemos de Debemos de Desatar sus Ahorita ahí vamos Ashley Descuida Además que no te muevas Ay ¿Cómo se ¿Cómo se va Poder mover si No te muevas No te muevas Uy No manches Le voy a dar el Del otro lado Si no Le voy a dar una De sus manos Uy Casi Ya Ay pues Si casi le doy un tiro Pues casi No te muevas No manches Tenemos la mitad de la vida ¡La puerta está cerrada! ¡No puedo abrirlo! ¿Quién me está disparando con el arco? ¡Listo! ¡Ahí voy! ¡Lios! ¿Dónde está el del arco? ¡Ahí ya te vi! ¿Por qué dan sin ángulo? No lo entiendo Falta uno yo creo ¿Dónde está? ¡Ya es hora de aplastar! ¡No! ¡No! ¡Leon! ¡Help! ¡Ahorita ahí voy! ¡No manches! ¡Leon! ¡Ahí está! ¡Tengo la clave! ¡Puedo salir! ¡Suscríbete! A mí en esos momentos me ponía muy tenso porque o sea tenías al arco te tenías que defender y luego tenías que defender a Ashley ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Jugar como Ashley! ¡No! 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 ¡Ok! A email ¡No! 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 no hombre yo creo que hay que dar la vuelta yo creo que lo rematamos pero no se acaba el fuego no manches, no se muere hay que seguir amigos, no importa cogerlo, 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 cogerlo no se mueren cogerlo, 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 cogerlo no, bueno ok ni modo por Leon ahora si que nos salió mal la jugada nos salió muy mal la jugada sigamos por aquí siempre nos usen su derecha y ahora para abrir estas abre una una tabla de piedra para que se sigamos ¿podrá empujar esto? ah no, bueno no, bueno bueno con esto ya avanzamos awesome está bien oscuro aquí ok y era así luego así luego así luego así luego así luego así luego así que fácil yo cuando era niño o sea no lo he encontrado o sea me tardaba horas en encontrarlo ay no de verdad uno crece y de verdad o sea como que ya la mente es muy ágil ¿no? ah pero en el Fortnite en Fortnite yo ahí sí no para nada para nada soy un soy un tremendo pro le gano a todos le gano a Yelty le gano a Swale le gano a todos que chistoso soy ¿no? escudo de los al azar ay no manches ¿es en serio? ¿se cerró? ¿y ahora? ¿y ahora? yo creo que debo de abrir este figura de serpiente ok ok liberamos a las bestias debemos de salir de aquí chan chan holy shit todo el mundo se volvió loco aquí ¿o estaba todo planeado? Casi Nombre en el Playstation no manches Bueno, no sé No sé, la verdad, no sé No tenía tantos reflejos Como ni yo, no lo sé Pero sí me costaba mucho Trabajo pasar estos niveles De esquivar y todo eso Apretar esos botones Sí me costaba un montón de trabajo Y ahorita no A ver, vamos a ver Diario del Valladol No tiene No tiene familia Salazar Ah, su mecha se aprovechó Ups No, hombre Está manipulando a Salazar Uy, su Valladol No es responsable Así Sí, claro que sí Están utilizando Salazar Ya es tarde Pues sí Está dentro de la plaga En el En el Salazar Parásito no muere A menos de que el portador Fallezca No, bueno No hay cura No hay cura Así que si la plaga La plaga está en estado adulto O sea No se puede extirpar O sea Si se extirpa El paciente muere Así de simple El chisme Ay, estos españoles Ok Y esto a dónde nos lleva Vamos a ver Ay, pesetas 1500 pesetas 1800 Veamos A ver dónde nos lleva Supongo que nos lleva Al siguiente piso Al que estaba La puerta La puerta estaba cerrada Por el otro lado Lo sabía Y ahí está Leon ¡Leon! ¡Ashley! ¡Hazte bien! Me siento Desculpa si fuera Oh, no te preocupes Vamos 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 Ok ¿Quién nos trajo Ashley? Una hierba Ya tenemos Curas Otra vez Pero en sí No tenemos Nada de curas Es increíble Ok Vamos 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 a ver Que nos dice Señor Salazar Oh, bueno Que agua Bueno Yo creo que Ashley ya nos puede ayudar A subir a esa ¿Cómo se llama? A esa torre Vamos a ver Regresemos 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 Supongo que Nos deben de estar Explenando a alguien ¿No? Ah, lo sabía Vengan Para acá ¿Cómo se llama? Escopeta 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 Vámonos 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 Vamos 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 ¡Ay, los manches! ¡Vámonos! ¡Mejor! ¡Vámonos! ¡Huimos, pero pues! O sea, la cosa está un poco crítica, ¿no? Ahí está. Mejor que se espere aquí porque como que estorba un poquito a Ashley, ¿no? ¡Uy! Justo a tiempo. Ok, esta puerta estaba con un candado. Por eso no podríamos ingresar del otro lado. A ver. Ok. Veamos. Está cerrado por el otro lado. Ok. Ya nos puede ayudar. Ah, muchas gracias. A ver, ¿qué hay aquí? Vamos a abrir este cofre pequeño. Lingotes de oro. Una hierba roja. Ya tenemos tres de curación. Tilla de perfume. Ojito con esto, ¿eh? Un revolver. Y no nos cabe. Lol. Ok. Tenemos que hacer espacio aquí. Vale. Esto aquí. Y... Esto aquí. Y ya nos cabe. Supongo que esto... Ya. Ya. Tres de munición. Sí. Ya. Ya. Perfecto. Nos cabe. Vámonos, Ashley. Vámonos. De regreso. Ah. Jeje. Lol. Se quedó atrás. Vámonos, de regreso. Yo creo que hay que preparar la escopeta porque... Nos estaban esperando. Quédate aquí, Ashley. Sí, porque nos estaban esperando. Ok. ¿Dónde están? Amiguitos. ¿Dónde están? Sí, aquí estamos. ¿Qué pasó? ¿Algo problema? Vengan. Blacks. ¿Alguien más? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Vengan. 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 Ay, amiguitos. Ahí lleva el champ. Es que Ashley está ahí. No vamos al desperdiciar granadas por... ¿O sí? ¿O sí? Ah, sí. ¿Quién falta? Ah, sí. Vamos a ver. Ah, caray. ¿Cómo traspasó? Yo pensé que ya lo había eliminado. Pero bueno. Sigamos. Vámonos, de regreso. Yo creo que era a la de... Yo creo que era... Sí. Sigámonos derecho. Yo creo que podemos tocar la... Y vender todo lo que tengamos. A ver, ¿cuántos nos has tenido? Teníamos bastante. Ah, a ver, ¿cuántos nos has tenido? Ah, a ver, ¿cuántos nos has tenido? Ah, ah, ¿cuántos nos has tenido? A Broke. ¿Qué? 25, 30. Yo creo que su capacidad, pues no. Porque si no, me voy a quedar sin dinero. Y una vez. ¿Eh? El mejor... Hola, Aylan River, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. El mejor juego. Y el que diga lo contrario... No, bueno. Sí, sí. Sí, bro. La verdad, sí. Uno de los mejores juegos de nuestra infancia. Concuerdo. Bueno, la mía y la de muchos. Ojo, el Ferchor Resident Evil 4, let's go. ¿A poco sí lo jugaste, este, Crump? ¿Qué te pareció? Ok. Aparte de que sigue, va a estar un poco random. Muy bueno. Sí, ¿verdad que sí, Crump? Vale. A ver si no se la roban a Ice League. A ver si no cometió un error Leon, eh. Hay otro cofre. Ahí. Ok. Aquí este truco es... Destrozar a los que andan por ahí. Me daba miedo. ¿Te daba miedo, Crump? A mí no tanto. De hecho, yo creo que por jugarlos, no me dan tanto miedo las películas de terror y todo eso. Pero, o sea, yo creo que... A la vez sí y a la vez no. A la vez no, porque los disparos y todo eso me causaron un pequeño trauma en los juegos de disparos. Un ejemplo Fortnite y todo eso. Mátalo. Pensé que no le iba a dar por esta cosa. De hecho, ahí tengo unos clips. A ver si no le sale parásito este. No. Un 400. Un colgante de los iluminados. Esta zona es muy fácil, amigos. Sobre todo por esas cosillas. Si le das a las cosillas, se mueren. ¿Ah, y es en serio? Ok. Entonces no es tan fácil que digan. Mátalo. Me lleva el chambre. Tengo oportunidad de darle esas cosillas para que lo pierda. Adiós. Es que ¿por qué tienes puntos débiles? Dios mío. Adiós. Acá la teme. Ok. A cuchillazo. Adiós. Creo que me debo de curar. No lo sé. Ah. Tenemos un... Ahí viene. A ver. ¿Qué nos da? Ah. Ya tenemos las tres piezas. Yeah. Ya podemos avanzar al... Al cuarto donde está Salazar y enfrentarlo. Bueno. A ver si está ahí. Porque nos apareció de muchos lados. En el castillo. Pero en sí les daba miedo a Resident Evil. Bueno. A mí a veces. Sobre todo los... Los lobos. Los regeneradores. ¿Cuál más? ¿Qué otra cosa me daba miedo? Las esas cosas del castillo que... Las estas... Ay. No sé cómo hachas. No sé cómo decirles. Pasarlas me daban... Me daban una atención. Cañón. Brutal. A ver. Ya no hay nada por aquí. Yo creo que aquí nos lleva... ¿Quién sabe dónde nos lleve? Vamos a ver. No hay nada por aquí. Ok. Creo que esa puerta estaba cerrada del otro lado. O sea, de este lado donde estamos. Parece que la vamos a abrir. Sí. Ya la abrimos. Yeah. Vamos a ver. Tenemos las tres piezas. Aún tenemos la llave. La llave antigua. Del capítulo... Del capítulo uno. Ah, no dos. El capítulo dos. Para que vean que pasé los dos, este... Las dos... Las dos rutas. Y no tomé solo una. Para que vean que pasé las dos rutas. Ok. Vamos a ver qué hay aquí. No, pues no está Salazar aquí. Ok. Se me hace que debe de estar en otro lado. Vamos a tener que cruzar esa puerta. Todo muy bonito aquí, eh. Pero bueno. Castillo de los iluminados. Ah, ya que se queda aquí. Estorba. Estorba, Ashley. Perdón, pero sí, estorba. Follow me. Ok. Listo. Sigamos, Ashley. Uy. Hay otra parte del castillo. Ya vieron. Parece que llegamos a la otra parte. Parece que en esa otra parte estás al azar. Vamos a ver. Ok. Ok, hay dos puertas. Vamos a ver qué hay aquí. Uy, está cerrado. Que lleva el chame. Yo creo que ya hay que regresar a... A ver. Creo que ya tenemos las tres gemas, ¿no? Ah, sí. Ya podemos vender la máscara completa. A ver, regresemos. Ah, ok. Esta puerta es... Esta puerta sí se ve confiable. Ok. Veamos qué nos puede ofrecer el... Este mercenario. Vamos. Vamos. Bienvenido. Tengo algo raro. ¿Qué estás vendiendo? Menta. Lanza cohetes. Espíritu. La máscara. Con el gante, ya tenemos money. ¿Pueden vender sprites? No, porque tenemos tres. Ahí tenemos tres. Completa. Dime. A ver, veamos. Ah, sí conviene la capacidad. ¿O sí? Ah, después. Ah, primero no. Vamos a guardarlo. Por cualquier cosa. Otro galería de tiro. A ver, a ver. A ver, a ver cómo nos va. Ok. Es fe, ¿no? Creo que esta es de las más difíciles, según yo. Dime. Según yo, es de las más difíciles. Ok. Ok. Ok, ya fallé un tiro, ya fallé dos. Empecé a fallar todos. Casi. ¡No, hombre, no! ¡Dol! Ya fallé. Ya le iría a Ashley una vez. Creo que esto ya valió. Iba tan bien. Faltaron 600 todo por darle a Ashley. Ok. Vamos con B. Son robados. Lo del mercenario. Pues sí te lo creo porque... O sea, cuando... En esta parte de España... Lo de los iluminados. Supongo que... Nos quiere ayudar por algo, ¿no? Ok. Próxima vez no le debo de dar a Ashley jamás. Ahí ya le digas al azar. Listo. Después de esta, ¿no? Ah, sí. En esta fallé. O sea. Está ruchito. Ah, ya me acuerdo. ¿Cuál es el error? No le doy. No le doy. Ahí está. No le des a Ashley, por el amor de Dios. Y luego tienes que matar. ¿Qué estrés? ¿Qué es este juego? De verdad, este campo de tiro. Sobre todo porque aquí... Tu sense. O sea, no puedes... Elegir una sense. O sea... Ay, no. Es una sense predeterminada. Ay. Y no le di. Ok, ya perdí 500. Y 100. Y 100. Tengo que tranquilizarme un poco. 100. 100. Choca. Y otra vez no le di a uno. Oh, me choca. Creo que no lo voy a lograr. No. Yo me impremio nada más. Ok. 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 Casi. Venga. Dale, dale. Maldita precisión. Me lleva el chanfle. 200 menos y casi no lo logro otra vez. Me faltan 4 más. Ah, ya, como sea, necesito el otro premio. El de los 25, ¿no? Ahí está. Porque si este está difícil, no voy a dudar en el otro. ¡Dale! ¡No! ¿Qué ha valido? ¡Ah! Ok. Muy bien. Ay, es que me tengo que meter para el otro. Ahí está. ¿Uso el franco? ¿Se da mejor idea usar el franco? Yo creo que sí. Carga. A ver si con eso me dan el otro premio. No. Ok. Esto va a ser un poco cansado. No. 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 ¡Suscríbete! 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 No me acuerdo en cuál daban premio doble. ¡No le di nombre! ¡No! Otra vez. Ahí está. ¡Maldita sea! ¡Maldito! ¡Ay! ¡Maldito! ¡Me apunto! ¡Sea! ¡Maldito! ¡No! ¡No! ¡Puede ser! ¡Maldito! ¡Déjenme lograr! ¡Apenitas! ¡Uy! Ya viene el Ovas complicado. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Uff ¿En serio? ¿Ya quiere que Elimin ¿Ya quiere que ¿Ya quiere matarnos? Chample Bueno Wait Ok Y esto luce peligroso ¿Ya ven? ¿Que luce peligroso? Se los dije Eso Ok Esto es más peligroso De lo que parece Cinco de escopeta Creo que la vamos a usar Ay no Se los dije Que era una trampa ¿Es en serio? ¿Con escopeta? ¿Con escopeta? ¿Con escopeta? Ahora 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 Ok Este se va A rifle A ver Yo creo que Cargando la escopeta Hay de otra Hay otra ¿Es en serio? ¿Es en serio? Det encanta Que es Eso A ver ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, let's go. Ay, que momentos tensos, Dios mío. Vámonos, Aisli. Todo está bien. Todo está bien. Ahora sigue a poder. Bienvenidos a nuestras cosas. ¿Estás comprando? ¿Es todo? He he he. Gracias. ¿Es todo? He 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 he. Gracias. Vámonos en cualquier momento. Ay, no. Silamos, amigos Supongo que nos han de estar esperando Al otro lado de la puerta, ¿no? Se los dije Se los dije Mátalo Se los dije, amigos No me creyeron Vámonos, Aisling Todo despejado Por el momento Se hunde la Magnum ¿Qué habrá? ¿Qué habrás después? ¿Eh? Es de la reina, ¿no? El otro es del rey Que no ¿Cuándo nos retirarán la llave? Esa llave Esa molesta llave No lo sé Vamos a abrir esta puerta A ver qué A ver qué nos encontramos Aquí Mil setecientas pesetas Cuatro Otra víbora Vámonos Mil ochocientas pesetas Balas Balas de espopeta Ok Vámonos, Aisling ¿Qué tenemos? Tenemos muchas de Rifle ¿Qué usamos? Es una cosa gigantesca eso Otro candima de imposa Ok Esto luce mal Esto luce muy mal Se los dije que lucía muy mal Hay que traer la escopeta bien puesta Vamos a avanzar Ok Se los dije que esto luce muy mal Oh, damn it Ashley Great More Tienes más de ellos Tienes más de ellos Tienes más de ellos ¡Chin! Ay no Ay no Venga para acá Uno montón Un montón Órale ¿Quién más? Tengo balas para todos Eso Eso Y me gusta Muchos ojos verdes Guastaje Creo que fueron todos Creo que fueron todos Aquí que hay Ojo verde Ojo verde Ojo rojo Ojo rojo Ojo rojo Ojo rojo Creo que no hay más Creo que no hay más Aquí Ojo azul Bien Ya completamos nuestro candle Que no hay más Por aquí No Ok Esas cosas Se trabaron Hay que dispararles Ya abrimos Ya dimos paso al puente Sigamos Ay Traparon a Ashley Bienvenido 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 Tengo algo raro ¿Qué te vende? Necesito combinar Ok Bienvenido 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 ¿Qué te vende? A ver ahora Si te vende Lo que traigo Listo 32 mil No te pases ¿Qué te vende? ¿Es todo un extraño? ¿Es todo un extraño? Gracias Gracias Creo que es todo ¿Qué te vende? Si Si Ya casi siete horas de juego No, bueno Seguimos adelante Ok Hay vatos Hay vatos Hay vatos Por ahí Quedarle justo En el Blanco Falta uno Por ahí está Esa Esa suena Esa música Me suena Suena muy parecido A mí Creo que no hay más No, bueno No, bueno No, bueno No, bueno No, bueno No hay nadie esperando la torre Si eliminamos a todos Eso espero Ok Ok Esa puerta Está cerrada Calicante Vamos a actuar rápido Amigos ¿Si aquí estoy ¿Algún problema? ¿Algún problema? Para acá ¿Vieron lo que hay? Ahí hay catapuntos Qué bueno que eliminé estos vatos A lo mejor Y Me hubieran avisado Algo Y han hecho el pitazo De que estaba aquí Ok, parece que ya no hay nada aquí Creo que debo de entrar a esta torre del reloj Y pues bajar al otro lado Ok Vamos a inspeccionar Se ve todo limpio Se ve todo limpio Limpio Ok Tengo que darme prisa Ok No todo limpio Hay unas cosillas por ahí Ahí está Una menos Faltan Dos No se ve cuántas faltan No sé dónde están las demás Ahí está otra Y ahí están otras dos Una Aquí Y otra acá Creo que Creo que Esas si no Las elimino No funciona esto Venga Vamos 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 chat A ver Qué dice Ritual Eficiencia de los novistadores Capturar una Ritual sagrado ¿Cuánto antes? Awesome Quiere convertirla en una de los suyos Tres puntos ya Ok Ok Yo creo que si mueve esta cosa irán a por mí ¿Aló? 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 Tengo que salir de aquí Uy Ya venían a por mí Ya venían a por mí ¿Alguien está? ¿En serio? Están acá abajo Uh Hola, ¿Vis? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué haciendo? ¿Qué haciendo? Ok ¿Jugamos? Este Deja termino el capítulo Y ya voy ¿Qué hora son? Diez o cinco ¿El stream? Ah, ¿estás en stream? Digo Está haciendo el stream Digo Ok No le di en esa bala Vamos a salir de aquí Por esa puerta No puedo Porque Está cerrado el paso A ver Aquí está Ok Vamos a eliminar A ese Era una Deja de lanzar Deja de lanzar Deja de lanzar Estas cosas Necesito Bueno Bueno No los voy a dejar subir Oh, sumiches Oh, sumiches Lo que me iban a lanzar A sumiches Vengan 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 No los voy a dejar subir A ver si me da algo No Sigamos 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 Ok Una granada De manos Oh Por poquito Se me va Olvidé algo Por aquí No Creo que no Sigamos Adelante Hola Stony ¿Cómo estás? Bienvenido El stream ¿Qué tal bro? ¿Cómo te va? Hay un centro de guardado Que bueno Ok Pero mira Quien Quienes Están Esperándonos Creo que era Más fácil Esperarlos Ni una Vale No voy a pelear Con usted ¿O sí? Ay no Estoy rodeado Estoy rodeadísimo Vámonos Estoy rodeadísimo No manches Luego los que están ahí ¿Ya viste? Chin Ya saben lo que estoy Si sabes Qué pasa Si Si me dejo Que haga eso ¿Verdad? ¿Y el otro Qué onda ¿Por qué no va? Ahí es en serio Que no le doy Ah ya Hasta el último Hay que recargar Hay que recargar la broquina Se está reforzado De todo ¿Dónde está? Ahí está Si le damos a la campana Si le damos a la campana ¿Es en serio que me llegaron de atrás? Llegaron de atrás No No Ok Y aún no sabe dónde estoy Vamos a lanzar un desgranado Creo que le dio ¡Uf! ¡Graci! ¡Graci me da! ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Graci! ¡Graci! ¡Graci de nivel! ¡Sí! ¡Qué chop 200 a la cabeza! ¿Eh? ¡Oh! Sí ¿Tienen incluido el audio? Sí ¿De qué? ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! Ok Tengo que mejorar mi precisión con la broquina Sí o sí ¡Uy! ¡Uy mi audio! ¡Oh ya lo escuché! Será que la revolver Hay dos bis Hay dos bis Sí ¿Y por qué? ¡Oh no! Es nada más Es un rey hack Para tener menos lags Con dos disparos Con dos disparos se mueren Con dos balazos se mueren ¿Vas a jugar fruto? Con dos balazos se mueren ¿Vas a jugar fruto? Con dos balazos se mueren Sí, después de que termine este capítulo Ya voy Ok, ok Ok, ok ¿Cómo si tú y yo este botbag? Ok Yo quiero uno contra uno Contra uno con bis Ah, bueno, bueno Oh Bueno, se la debo Se la debo ¿Por qué? No, no se la debo Es esto cuando es esto Ah, tenía un spray Fringar los auxilios Ya recupere mis Líderes de vida Entonces sí, jugar creativo Bueno, sí, ganamos amigos ¿Jugamos creativo? ¿O jugamos la suerte de Jhampal? ¿Cómo que quieran? Lo que sea Como quieran Ustedes Ustedes están en Fortnite Yo estoy en Resident Evil No, no Este jugador es de Fercha Aquí debe de estar Sala, Sala Ah, sí Siempre segura No, manches Voy a invitar a su ultimate Oh, ¿en serio? Ah, sí, estoy desconectado Ah, perfecto Jamie va a morir Ok Espera, ¿cuál opositor? Espera, ¿cuál opositor? La de Boxfight Sí, que íbamos a caer en su trampa Ah, ok, ok Perfecto, perfecto A ver, voy a ver Mi audio en el stream de Fercha Ah, voy a ver cómo se escucha su voz Es que yo no me escucho ¿Qué hace enojo? ¿Qué hace enojo? ¿Qué hace enojo? ¡Puera, rápido! ¡Nos vamos a preparar para el ritual! ¡Champ! León, estás vivo Pensaron que nos habían matado No hay bebidas ¿Qué es este? ¡Ajojojo! ¡Sí, no! ahora si se enojo ok ya no tenemos espacio uuuh uuuh te mate no puede ser mataste a bis? si de un solo tiro creo que aqui ya nos dan la strike el lag va mejorada te matare mucho donde viste ir a matar? a ver vamos a vender lo que tenemos donde estoy? hombre de negocios el de que? hombre de negocios el de la strike vamos a vender la escupe que pasa? le doy una bala en un área extenso jajajajajajaja Cálmense un poquito Corona No, me está tirando ¿Qué? ¿A que no? Yo creo que vamos a enfrentar a Compa con la voz ¿Dónde estás? ¿No qué? ¿Dónde estás? No, yo por ahí no paso ¿Dónde estás? A ver qué hay aquí Lágrima índigo ¿Dónde estás? No, Nori No puede ser No hice nada Ok, ya está atrás de nosotros Toda esta fase está hasta arriba Ya quería tirar todo Hay que tener cuidado, amigos Cuidadito, Wazowski No, es que No, manches Es que Es que no sabe ni cómo Hay que seguir avanzando, amigos Esto ya Ya es de miedo Hay que tener cuidado Casi nos da No, bueno ¿Qué onda con ese bato? Edito como Fernanfloo 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 se evita ¿Aún vive? Espero sus videos Ok Debemos esperar Un buen ratillo ¿Es en serio? ¿Cuatro minutos? ¿No? No No ¿Aún es en serio? ¿Te va a tardar un trato? Es que Es que Es que Me va a matar Es que Me va a matar Toma Orale No 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 puede ser Estuvo muy bueno Vamos a ir a hacer ¿Qué? ¿Qué? Te quedó con un corte ¿Qué? ¿Qué? Jajaja Casi Jajaja Jajaja Oh Márcio Márcio ¿Tú con qué tecla Reinicios? Márcio Con Salir de aquí amigos Reinicios con el Explore Yo también Yo no sabía de eso Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Yo seguí editando con teclas Oh ¿Qué? Me quedé hace tres meses No manches Con doble teclas Ok Sí No Me caí No puede ser Toma eso ¿Cómo vas fecho? Ahí está Va a ganarme Pues bastante mal porque este vato ¿Ya cuándo quedó? Vamos vamos Este vato es invencible Yo nunca le entendía recién Yo nunca le entendía recién Nevis Ok tiene mucho retroceso la Brocken Y ya no tengo balas Ok Llevo de meterlo en algo de nitrógeno para matarlo Toma 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 Ok ¿Y ahora dónde está? No manches, se va a acabar esto antes de... Cuidadito Wazowski ¡Cuidado! ¡No le doy! ¡No! ¡No! Es más rápido que yo, es increíble ¡Eso! ¡Ajá! ¡Tranquilo! ¡WTF! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No! ¡Es en serio que está aquí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Porque fue a matar a Pico! ¡Holy gente! Tengo que guardar esto para matar a Pico Lo bueno es que no hiciste click Sí, hice click ¡Nooo! ¡Ay no manches! ¿En serio? ¡Ya cuánto le he dado y no se muere! ¡No! ¡Ya no! ¡Madre mía Willy! ¡Nooo! ¡Es que! ¡Me lleva el chavo! ¡Nombre! ¡Ya nos dejó bien muertos! ¡Ah su leche! ¡Está cañón! ¡Reflejos de Spider-Man! ¡Reflejos de Spider-Man! ¡Reflejos de Spider-Man! ¡Nooo! ¡Escapa! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Buena, buena! ¡Me voy a matar a Pico! ¡Me voy a matar a Pico! ¡No puedes! ¡Nooo hombre! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Está cañón este vato! ¡Dios mío! ¡Puedo usar el lanzacohetes como un tipo de recurso! Si no lo vato en el tercer intento ¡O maldita sea! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Olé! ¡Ven! ¡Para acá! ¡Olé! ¡No! ¡No! ¡No hombre! ¡Que se sentirió! ¡Un tweet te digo! ¡Con dos balas no se murió! ¡Nooo! ¡Olé! ¡Uy! Tengo el... ¡Tire la escopeta! ¡Es que soy... ¡Tire la escopeta! ¿En serio? ¡Si! ¡Ahora sí! ¡Tú! ¡¿Dónde estás?! ¡Muere! 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 ¡Si! ¡Maldito! ¡Muere la escopeta! ¡Eeeh! ¡Uff! ¡Es que... ¡Uuh! ¿Cuántos me quedan? Cinco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Es en serio, hombre, no se muere No, en serio, no se muere No se muere con todo eso No se muere, no se muere No, no puede ser No sé cómo pasó eso Solo le oía todos los botones No, el monstruo Estoy bien feo, no puede ser Te dije que no te pusiera de ese skin Eres el monstruo Soy el monstruo Eres monstruo No manches Lo dices, hermano, ayer no Te muérete, ¿no? Te muérete, ¿no? Al fin Cuánto me quedan Quien va a quedar esa cosa ¿Por qué te vas a ayudar? Me di como... Como... Esta es la idea Magnum como 8 de High Striker no bueno No bueno No entiendo esa técnica Nooo What the fuck Ay no Ay de mon Dios Que paso? Ferche como paso? Ya al fin lo elimine Wow Ya ya Entonces ya vienes? Si si ya vengo Ok ok Ya vienes Quieres jugar igual? Boxfight y Sun Wars? Está muy emocionante casi maté a piece No pues Otro mas? Krauser? No 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 No